¡Libertad! 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 ¡Javier, son presidentes! ¡Díganos! Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¡Libertad! ¡Argentina! 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 Hoy, hoy, es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias.